¡Suscríbete al canal! Del cielo por tus pecados, ni de mí por tus engaños ¿Sabes cuánto me duele ver tu corazón manchado? ¿Cómo es posible que un ángel pueda hacerte tanto daño? Ve donde quieras mi vida, no te voy a detener Tú no eres feliz conmigo, ¿y qué le vamos a hacer? Solo quiero que en tu mundo, no encuentres ese dolor Tan grande como el que dejas, en mi pecho que te amo De donde quieras mi vida, no te voy a detener Tú no eres feliz conmigo, ¿y qué le vamos a hacer? Solo quiero que en tu mundo, no encuentres ese dolor Tan grande como el que dejas, en mi pecho que te amo ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Ajá!